Y bueno, aquí en Aguascalientes el día de mañana se realizará el Encuentro de Negocios y Franquicias Aguascalientes 2024 en las instalaciones de FICO 13. Para hablar de ello, queremos agradecer la presencia en el estudio de Berenice Cruz Brauslu, quien es presidenta de Amexme y parte justamente del grupo que está organizando este importante evento. Berenice, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación y el espacio para hacer la promoción de este evento. Pues bueno, los esperamos el día de mañana en FICO 13, Salón 1 y 2. Es la misión comercial de franquicias. Y se organiza a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación Mexicana de Franquicias, donde tenemos una serie de conferencias desde el acto inaugural a las 9 de la mañana. Pero también la misión comercial está centrada en mesas B2B, donde vamos a tener inversionistas. Vienen franquiciantes a ofertar franquicias que no tienen presencia en el estado de Aguascalientes, están buscando inversionistas. También la otra modalidad es desarrollo de proveedores, desarrollo de proveedores del estado, que sean proveedores de las franquicias a nivel nacional. Y también se invitó a participar a restaurantes y hoteles para que también encuentren proveedores locales, porque luego nos encontramos que desconocemos toda la cartera de productos y servicios que tenemos en el estado. Y pues ocasionar esto también las personas que quieran revisar todo su negocio que ya tiene con un proceso ya de varios años o que tiene incluso ya sucursales. Revisar con consultores tanto locales como a nivel nacional si quieren migrar su modelo de negocio al modelo de franquicias. Entonces, va a haber charlas muy interesantes. Viene el director de operaciones de Pizza Hut. Entonces, él da la conferencia magistral. Va a haber varias conferencias desde cómo llevar tu negocio a franquicia, la parte jurídica de las franquicias, cuáles son las ventajas de tener una franquicia. Va a haber una serie de conferencias, la verdad va a estar muy interesante y aprovechar la oportunidad de que nos están apoyando a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación Mexicana de Franquicias a traer este tipo de eventos para buscar y crecer el desarrollo económico a través de otro modelo tan importante como lo son las franquicias. Sin lugar a dudas, Berenice, y obviamente la pregunta también obligada, en este momento, en un escenario pues con sus altibajos económicos como es el de México, ¿cuál es el escenario y los retos para las franquicias y los negocios? Pues mira, yo creo que ante esta adversidad de repente global, pues nos queda como empresarios seguir trabajando, seguir adelante. Creo que el otro día la gobernadora a nivel estatal nos daba un mensaje muy alentador de que hay que echarle ganas, seguir adelante, trabajar, poner lo que a nosotros nos toca. Y bueno, bajo el modelo de franquicias, la parte de que este proceso de apalencamiento, de posicionamiento de una marca, ya hubo alguien que lo hizo, que eso es lo que pasa con una franquicia que transfiere el know-how y no empezar de cero, que sea un emprendimiento ya probado, pues eso nos da mayores ventajas y un porcentaje de éxito pues mucho mayor al que es emprender totalmente de cero. Entonces, este apalancamiento que nos dan las franquicias, hay un porcentaje de éxito más elevado, el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico y el gobierno de la gobernadora Tere Jiménez, pues que hemos trabajado ya desde hace más de un año en este proyecto donde se llevó el año pasado a la Feria Internacional de Franquicias a 10 marcas de Aguascalientes, al foro más importante en World Trade Center en Latinoamérica del tema de franquicias, a ofertar franquicias de Aguascalientes, al desarrollo de otros negocios, al modelo de franquicias, incluso el subsidio de la compra de una franquicia de Aguascalientes, la verdad causó mucho impacto y hoy traer esta misión comercial no es tan sencillo y de verdad ha llamado la atención a nivel nacional cómo Aguascalientes ha volteado a ver este sector y cómo lo está apoyando. No, y viene también a solucionar un escenario o a aportar soluciones en un escenario complicado, por ejemplo, Berenice, la Coparmex, este fin de semana acaba de revelar que hay un promedio de 100 negocios MIPIMES diarios que cierran a nivel México precisamente por falta de capacitación, por falta de conocimiento, el know-how, como bien comentas, es muy importante este tipo de eventos para combatir ese flagelo, el tener que cerrar algo, un emprendimiento, por falta de conocimiento, de capacitación. Así es, y yo creo que algo muy importante y que hemos puesto mucho en la mesa que más allá de la capacitación que obviamente se requiere es el acompañamiento, el acompañamiento de los emprendimientos, de las nuevas ideas, de los negocios, es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos toda la información, sí, pero no la sabemos manejar al todo y a veces creemos que todo radica en el capital y no siempre es así. Yo creo que el conocimiento es clave y eso es algo que te permite el modelo de franquicias. Este, además de la capacitación, además de que se te entregan unos manuales de operación, el acompañamiento de los propietarios o los directivos de las franquicias para que estén de la mano contigo y llevando el negocio a que tenga éxito. Excelente. Así que no nos queda más que hacer eco de este llamado y, por supuesto, estar al pendiente de este importante evento el día de mañana. ¿Algún comentario final, Berenica? Pues invitar a todos, decirles que es un evento totalmente gratuito, que están cordialmente invitados, que vale la pena incluso si hoy no están interesados en invertir, no están interesados en ofertar sus productos o servicios, conocer un poco más de las franquicias, tener aquí a la comitiva de la Asociación Mexicana de Franquicias a nivel nacional. La verdad, vale la pena hablar con todos estos franquiciantes, dueños de marcas, les aprendes muchísimo en una charla, en esas pláticas de cinco minutos, te pueden dar de verdad una gran, gran lección, mucho aprendizaje, invitarlos de veras a que conozcan, invitarlos a todos los que puedan ofertar servicios o productos que tomen esta oportunidad. Algo que no saben, que a mí me gusta mucho platicar, es que desde hace 20 años una marca tan reconocida como Benedetti's Pizza, su queso y sus cajas a nivel nacional salen de proveedores de aguas calientes desde hace más de 20 años. Entonces, estamos buscando desarrollar también esos proveedores locales y que vean que hay oportunidad de llevar los productos a nivel nacional. Y son ejemplos contundentes que precisamente llevados a cabo por gente que va a estar a disposición de las personas interesadas el día de mañana. Así es, van a tener ahí a los franquiciantes que puedan hacer este tipo de negociaciones. Todo el éxito en el evento, Berenice. Muchas, muchas gracias y gracias por el espacio. Al contrario, gracias por estar aquí. Queremos agradecer a Berenice Cruz Frausto, su presencia como presidenta de Amexme y en esta difusión del Encuentro de Negocios y Franquicias Aguascalientes 2024, el día de mañana en FICO 13. Seguimos con...